Hola, ¿qué tal? Buen jueves, bienvenidos a las pruebes de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Un juez habría concedido una suspensión de plano que impediría que la ciudad de León reciba agua proveniente de la presa El Zapotillo. Esto luego de que el ejido Agua de Obispo y la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos promovieron un amparo. Esto de acuerdo con información publicada por el diario NTR de Guadalajara, en la que se explica que esta suspensión se suma a una más que ya se le había concedido al ejido para que el acueducto que dotaría de Agua León no pase por su territorio. En esta ocasión, el juez primero de distrito en materia administrativa civil y de trabajo, determinó que la asignación de agua para León afectaría al ejido, por lo que decidió la anulación del título de asignación que se realizó el pasado 30 de enero de 2015 a favor de Zapal y que dotaría de agua a este municipio. Padres de familia iniciaron ya con las labores de limpieza y reparación de escuelas públicas en el municipio de León. Estos trabajos se iniciaron desde el día de ayer y continuarán hasta mañana. El delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, Fernando Trujillo, señaló que por desgracia las escuelas sí han sido vandalizadas durante pandemia y que en este municipio hay un total de 103 planteles afectados. El funcionario dijo que se continúa en la planeación de la estrategia para el regreso a clases y que los pormenores serán dados a conocer por el Secretario de Educación en los próximos días. Durante el primer semestre de 2021, Guanajuato ocupó el primer lugar en atrocidades violentas como masacres, osamentas, fosas y ataques, al registrar 245 sucesos con más de 519 víctimas. Según el último informe de la Galería del Horror, atrocidades registradas en medios de comunicación realizado por la organización Causa en Común, Guanajuato ha reportado fosas clandestinas, masacres, asesinatos con crueldad extrema o bien con víctimas como niños y adolescentes. Después de Guanajuato le siguen Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Veracruz. No te olvides de visitarnos en zonafranca.mx para leer la información completa o mantenerte informado a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania y Jaramillo.